Dicho todo esto, voy a presentar a esta deportista de aquí, de la provincia de Mendoza, con nosotros, Celia Tejerini. Muchísimas gracias, Celia, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme y por este espacio. Siempre es un placer. Lo que me llama la atención cuando entraste es el bronceado. Ese bronceado que tenés es potrerillos. Sí, potrerillos. Y bueno, afortunadamente va a un deporte al aire libre. Así que, bueno, no me tengo que preocupar mucho por el bronceado. Por supuesto. Porque, bueno, viene, digamos. Viene incluido con el deporte. Sí, con los entrenamientos. Entra. Listo. Winsurf. Winsurf. Winsurf es lo practicas. Y hablábamos de potrerillos porque siempre uno va a potrerillos y los ve a algunos muchachos y muchachas practicando ese deporte. Bueno, la verdad que sí. Yo empecé a navegar en potrerillos, pero bueno, acá en Mendoza tenemos algunos charcos de agua donde se practica windsurf. Pero mi casa es potrerillos y la verdad que es muy lindo ver cómo sigue creciendo el deporte. Más que nada hay muchísimos niños. Que, bueno, que también están con vistas a un juego olímpico o a un juego panamericano como en algún momento estuve yo. Así que, bueno, y hoy en día sigo estando, ¿no? Por supuesto. Así que, como vos decís, empotrece un montón de gente y es así. Para mí es muy lindo. Así que todos invitados. Contame un poquito de qué trata este deporte. Bueno, el windsurf en realidad es un deporte bastante completo porque yo me dedico en la categoría olímpica. La categoría olímpica se compite más o menos un campeonato dura 7 días en el cual hacemos 12 regatas más o menos. Y bueno, cada regata consiste en ir de una olla a otra a hacer como un circuito. Una olla a otra son como apostas. O sea, de un tramo a otro tramo, ¿cómo sería? No sería una aposta en el sentido de que, o sea, de que llegás a un lugar y ahí entra otro o vas a un descanso. No, o sea, vos cumplís todo ese recorrido. O sea, las bollas como que te marcan un circuito y, bueno, vos tenés que hacer todo ese recorrido y ahí termina una regata, digamos. Entonces, dentro de eso tenés mucha estrategia, tenés mucha velocidad, mucha técnica para adquirir velocidad. Entonces, bueno, en ese sentido me refiero a que el windsurf es un deporte muy completo, además de, bueno, de la parte física, ¿no? Que requiere. Porque por ahí, viste, este deporte también tiene la particularidad que no muchos lo practican. Porque dicen, bueno, fútbol, volei, básquet, el club, que vamos, que... Pero, digo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste? Bueno, la verdad que sí, que es una pregunta y tiene mucho sentido. No es un deporte de los más comunes y menos acá en Mendoza, o sea, que es un desierto. Pero, bueno, la verdad es que me gustan mucho los deportes al aire libre. Empecé como un deporte familiar de fin de semana para compartir con mis papás. Fue una idea de mis papás para eso, para una actividad recreativa en familia. Y, bueno, de a poco me fui metiendo en el ámbito competitivo. ¿Pero tus padres practican? No, mis papás son andinistas. Ah, nada que ver. Sí, nada que ver, nada que ver. Pero, bueno, en realidad lo que tiene que ver es eso, el amor por la naturaleza y, bueno, y los deportes así al aire libre. Y, bueno, y se les ocurrió a ellos también empezar a navegar. Así que empezamos todos juntos. Y, bueno, después yo a medida que me fui metiendo un poco más en el equipo y compitiendo y todo. Yo en ese momento tenía 14 años. Bueno, ellos medio que me fueron acompañando y dejaron de navegar, digamos. Pero sí, en realidad mi familia es de andinistas. Pero creo que la conexión es eso, el amor por el aire libre. Y la verdad es que Potrerillos es un lugar hermoso para poder navegar y poder practicar este deporte. Los que estamos viendo en pantalla, ¿quiénes son? Bueno, esos son mi mamá, mi papá y mi hermanito. Esa foto fue cuando llegaba de los Juegos, creo, de los Juegos Olímpicos. Y, porque ahora mi hermanito creo que es de mi altura, por eso. Y, bueno, y ahí en esa foto falta mi hermano más grande. Y, bueno, y ahí seríamos como los cinco. Son tres hermanos, entonces. Somos tres hermanos. Tres hermanos. El más peque también dedicado a ese deporte. ¿Y el más grande? Sí. Y el más grande, en realidad, creo que es el cable a tierra de mi familia. Porque es como el intelectual, es más tranquilo. Estoy a filosofía de él. Así que, bueno, tiene una cabeza súper distinta. Mi mamá es médica, apasionada por lo que hace. Pero también es muy apasionada del andinismo de la montaña. Es muy buena también en eso. Y mi papá es guía. Y mi hermanito, bueno, medio que sigue nuestro camino en cuanto al deporte. Le gusta mucho. Así que mi hermano más grande creo que es como el cable a tierra de mi familia. Que, bueno, que está ahí más tranquilo en mi casa. Y estudiando y, bueno, eso. Windsurf. ¿Qué se necesita para practicarlo? ¿Cuáles son los tips que me podés dar, Celia? Uy, bueno, así como... Porque me dijiste que era un deporte bastante, bastante completo. Bueno, creo que... Sí, sí, también. Lo único es que tengas un lugar donde navegar. Después tener un equipo. Ya sea prestado o alquilado o lo que fuera. Y después en cuanto a lo personal. Hay muchas ramas en el windsurf. Mi categoría es una categoría de estrategia. Entonces, bueno, en eso hay que tener un poco de experiencia, un poco de técnica, un poco de estrategia. De para ver dónde, hacia qué lado ir y todo. Que eso, bueno, te da muchos años de regata. Y después la parte física. Porque, bueno, son regatas muy intensas. Es una prueba de velocidad. O sea, el que llega primero gana. Entonces, bueno, en esto tenés que tener un buen estado físico como para poder tener una mejor técnica para tener más velocidad y así llegar primero. O sea, que nosotros, Virginia, vos ya... No, nosotros acá hay... No, nosotros no sé si podríamos practicar después o no. Sí, sí. Pero bueno, también, o sea, yo porque lo hago de manera competitiva. Pero también, nada, se puede hacer en forma recreativa. Y bueno, y es muy lindo. Lima 2019, los Juegos Panamericanos. Contame esa experiencia. Bueno, la verdad es que... Nos representaste. La verdad que Lima fue una experiencia muy linda. Eran mis segundos Juegos Panamericanos. O sea, había estado en Toronto. Pero bueno, al ser mis segundos Juegos, la verdad es que tenía muchas ganas. O sea, en Toronto, que fueron mis primeros, estaba muy nerviosa, me sentía muy presionada. Era mi primer juego así tan grande. En Toronto. En Toronto. En Toronto. Y a cuatro años antes. Y bueno, y ahora en Lima la verdad es que tenía muchísimas ganas de disfrutar, de eso, de poder disfrutar y compartir un poco más con el equipo. Pero pasó en Toronto los nervios y ahora era ansiedad por llegar a los otros Panamericanos. ¿Podríamos decirlo así? Sí, más o menos. O sea, creo que todo este último periodo me lo he tomado un poco más de disfrutar el camino. Y así que bueno, fue disfrutar cada entrenamiento, me preparé muchísimo para Lima y bueno, y eso estuvo bastante intenso. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas de práctica? ¿Cuántas horas de práctica? ¿De entrenamiento? Difícil, difícil así en completo, pero más o menos, un diario así está entre cuatro y seis horas de entrenamiento. Obvio que dividido en el día. En el día, ¿no? Y después en la semana. Y después en la semana, sí, son más o menos seis días de entrenamiento por uno descanso o cinco por dos, dependiendo. Y esos días de entrenamiento, esas horas que están divididas, me imagino que es a full. Es a full, sí. Sí, o sea, es muy intenso y la verdad que en esos momentos es como entrenar, comer, dormir, entrenar y así todo el día. Cuando puedo, estudio un ratito, pero bueno. ¿Eso? ¿Qué estudias? Estudio contador público. ¿Aquí en la Universidad Nacional de Cuyo? Acá en la Universidad de Cuyo, sí. Así que bueno, también estoy ahí intentando compensar. El deporte, la facultad, digo, viste, el que practica el deporte y la facultad, también se le complica. El que trabaja en la facultad y hace deporte, bueno, también es todo complicado meter los horarios. Sí, sí, es muy complicado. Y la verdad que, bueno, sí, o sea. Malas crisis universitaria. Creo que las crisis existenciales. Sí, yo creo que, bueno, como todo, ¿no? Son dos objetivos bastante grandes para mí, que demandan mucho tiempo y mucha energía. Entonces, bueno, como que también parte de esto que te contaba, disfrutar el camino y disfrutar cada entrenamiento y todo para llegar a lo que fue Lima y, bueno, y ahora se me viene Tokio. Creo que ahora me estoy tomando también un poco ir avanzando con la facultad, también como una manera de distenderme, ¿no? Si bien me genera mucha presión y mucha tensión, lógico, rendir un final o rendir parciales o ir a cursar. Pero, bueno, por el otro lado también me distendo un poco de lo que es Windsor y toda esa competencia y esa presión. Descargas. De un lado y del otro, Dios. De un lado, por supuesto. Celia, te dejo comiendo algo rico y tomando el cafecito y ya enseguida vuelvo con vos para seguir preguntándote muchísimo más. Porque yo me... ¿Me lo llevo a la redacción? No, no se me lo lleve porque ahí no aparece más el vino. Celia, ¿cómo estás? ¿Y te gusta el vino? Vuelvo de nuevo, por eso te pregunto cómo estás. Bien, muchas gracias. Ha sido muy bien. Y el vino no soy muy fan, la verdad. ¿De qué sos fan? De... Un poco ría del agua y de los huevos naturales. Ah, no sos de tomar alcohol. No, vía alcohólica, no. No, no. Bueno. Pero igual, soy feliz. Igual, eso es feliz, obviamente. Habíamos dejado el tema en el anterior bloque que te estabas preparando para Tokio. Bien, sí, el próximo gran objetivo es Tokio. Todavía no clasifico. Tengo mi selectivo que es en febrero, en el sudamericano. Ahí voy a clasificar al país. O sea, ahí tengo que conseguir la plaza para que Argentina represente en Windsor. Vaya a Tokio 2020. Y bueno, después de eso, clasificarme a mi persona, digamos, a nivel nacional. Que eso es un campeonato internacional que decide la federación. Así que bueno. ¿Se realiza difusión respecto al deporte? Este deporte, obviamente, de la provincia o ves muy poco. Mirá, creo que como todo, viste, depende, no sé, cuando volví a Lima, sí, tuve un montón antes de irme también. Bueno, antes de un Juego Olímpico también. Pero como todo, creo que tiene mucho que ver de la mano de lo que fuiste haciendo. Y bueno, después de un boom, ahí tenés y ya después se acaba, digamos. Celia, queremos compartir algunos objetos, o algunas fotografías, mejor dicho, de afectos que nos has traído aquí para poner en pantalla en este momento. No sé si la producción tiene las fotos que Celia ha mandado a la producción. La tenemos, lo podemos poner en pantalla para ver quiénes son, quiénes integran. Decime, Celia. Esperen que se me dice más. Sí, sí. Se va rápido, ahí está. Bueno, esa foto es del sudamericano, de este año, del 2019. Bueno, y esa foto es de los panamericanos. Esta es una de las que elegí para los recuerdos. Esta es una de las que has elegido vos. Sí, esta elegí para, bueno, para ahora, esos de los Juegos de Toronto 2015. Este es el primer panamericano que fuiste. Mis primeros panamericanos. Que, bueno, esa foto es lo que me significa en realidad. Esos juegos para mí fueron un poco duros porque no conseguí mi objetivo, que era traer una medalla, quedé cuarta. Y, bueno, pero ahí, eso fue al día siguiente de esa súper caída. Y, como que me veo disfrutando con mis compañeros de equipo. Todos ellos son parte del equipo de Vela. Que creo que eso también es algo muy lindo que me ha dado el deporte. Y un montón de gente que, bueno, comparte una misma pasión. Y, a pesar de yo no estar tan contenta con mi resultado, poder identificarme con mis compañeros y poder festejar los resultados de ellos, creo que es algo muy lindo y, bueno, por eso es una foto que elegí. ¿Hay otra foto? Sí. Mirá ese abrazo. Bueno, ese abrazo es de, justamente, también los panamericanos. Y es de Toronto, del día anterior que recién les contaba. Ese fue en el momento en que corrí la última regata y en esa regata perdí la medalla. Así que fue un momento súper duro. Y, bueno, después de eso, la verdad que creo que me acuerdo de cada minuto y cada hora. Porque, bueno, creo que trabajé mucho para ese objetivo y no haberlo conseguido fue un gran golpe. Pero, como todo, o sea, creo que es paciencia y, bueno, y es perseverancia para, nada, lo que viene. O lo que pasó ahora, que logré la medalla de plata en Lima. Así que, bueno, creo que estas dos fotos siempre las tengo guardadas en mi corazón. Porque, bueno, representan algo muy lindo. Mirá, el linismo. Y esa es la otra foto que, bueno, esa fue una experiencia muy linda. Y estoy con mi mamá y con mi novio. Eso fue en la cumbre de la Concagua. Para mí eso significó algo muy, muy hermoso. Más allá de que lo viví con dos personas a las cuales amo. Pero también fue un poco de ver a lo que se dedicaba mi papá y se dedicó toda su vida. Y lo que le apasiona a mi mamá, que es la montaña. Y, bueno, y estar ahí, la verdad que fue algo muy lindo. Fue una experiencia también muy intensa, con muchas sensaciones encontradas. Pero, bueno, creo que también representa como un gran objetivo. Y veniste, veniste para acá. Mirá, mirá lo que tenemos. Mirá, Lima 2019. Bueno, los últimos Juegos Panamericanos. Sí, tal cual. Bueno, este es como, creo que mi último objeto conseguido. Los otros ya tienen unos años. Y, bueno, y esa medalla, creo que más que nada la traje y la elegí. No solo por lo que representa. Que, bueno, es salir segunda en un juego panamericano. Y, bueno, y es la consagración de un objetivo que conseguí y que trabajé muchísimo. Sino todo lo que, o sea, creo que detrás de esa medalla no estoy solo yo. Sino hay un montón de gente que trabajó para esto. Mi entrenador, mi compañero de equipo. Toda la gente de LENAR. Toda la gente de la Secretaría de la Noción. La gente de acá de Mendoza de Deportes. Toda la gente del club de Windsurf de Mendoza. Bueno, ni hablar de mi familia. Que son como los pilares que están ahí siempre apoyándome. Y acompañándome en los momentos felices y los no tan felices. Y mis amigos. Entonces, bueno, creo que esta medalla representa un logro de todo este equipo. Y toda esta gente que, bueno, que después la verdad es que me sentí muy acompañada. Y sentí que lo pude compartir con todos ellos. Así que, bueno, fue muy lindo. Bueno, Cecilia. Y la última, si te dejo ser libre del Estudio Atardecidos. ¿Con quién te tomarías un café? ¿Con quién me tomarías un café? Bueno, creo que hoy en día me gustaría con algún deportista. Sigo mucho a Paula Pareto. Es una persona que, bueno, que admiro. Porque logró desarrollarse en la manera deportiva. Que consiguió una medalla de oro. Y después lo otro que, bueno, que consiguió fue estudiar medicina. Y lograr recibirse en esa carrera. Y, bueno, y la sigo en las redes día a día. Y creo que es una persona que transmite y tiene muchos valores. Así que no he tenido la posibilidad de más que cruzármela un poquito en algún entrenamiento o algo así. Pero sí me gustaría tener... Compartir un café, preguntar, charlar durante una tarde. Quiero pedir un fuerte aplauso para este deportista que nos visitó hoy en Atardecidos. Una genia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y todo el éxito, Celia, para Tokio. Bueno, muchas gracias por este espacio. Ha sido un placer y, bueno, ojalá nos veamos pronto. Nos vamos a ver pronto. Quedate tranquila, quedate tranquila. Muchísimas gracias, Celia. Y, bueno, disfruta el calor, Mendocino. Si después ya te vas a Potrerito, ahí te mojas un poquito y estamos. Sí, sí, navegando es diferente. Me encanta. Yo me voy por el sector de los artistas.